qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal hoy continuamos con la avería del mercedes de 180 compresor donde en el vídeo anterior habíamos visto las averías que tenía en la diagnosis y unos datos y unos detalles para que pudiésemos tratar de averiguar cuál era la avería del vehículo os recuerdo así por encima que había varios códigos de avería que hacían referencia a la sonda de oxígeno delante del catalizador el resto de averías todas hacen referencia al sensor de oxígeno delante del catalizador y todas estas nos pueden hacer pensar qué el problema es la sonda de oxígeno fijaos en esta que es bastante interesante porque nos dice cortocircuito contra masa es decir nos está diciendo que la sonda de oxígeno pues está en cortocircuito y ahora veremos el por qué es esto vale bueno pues el problema no es la sonda de oxígeno como podríamos pensar en un principio vale y la pista de que no es la sonda de oxígeno pues la tenemos en los dos pequeños vídeos que os mostré aquí tenemos el primero vale fijaos que aquí tenemos la sonda de oxígeno 1 del banco 1 vale vemos que el motor está a ralentí aquí tenemos a ralentí 120 revoluciones y tenemos un valor de 0,86 voltios que es bastante bajo pero vemos que varía muy poco fijaos también en cómo evoluciona bien fijaos cómo cuando hemos dado el golpe de gas pues aquí tanto el sensor más como en la sonda lambda vemos que hay una diferencia bastante grande con los valores anteriores fijaos que aquí el sensor de oxígeno llega a caer a 0 voltios esto nos indica que tanto la sonda de oxígeno como el sensor de flujo de masa los dos están trabajando entonces aquí no tenemos un cortocircuito como nos indicaba el código que vimos anteriormente bueno vamos a ver ahora el segundo aquí tenemos los mismos datos que antes si os fijáis vale solo que hemos añadido la temperatura del refrigerante para controlar de que tenemos el motor caliente fijaos los datos que tenemos aquí y como evolucionan aquí lo que estamos haciendo como vamos a ver ahora dentro un momento lo que decimos es aplicar un chorro de aire comprimido directamente delante delante del caudalímetro vale esto tenemos que hacerlo con cuidado porque tenemos que hacerlo separado hay que separarse un poquito porque si lo ponemos directamente contra el sensor podemos dañarlo con la presión del aire entonces hay que hacerlo un poquito retirado vale para ver que ocurre fijaos como en cuanto hemos empezado a soplarle aire como el valor ha subido hasta el valor de 30 vale aquí en el sensor de flujo de aire 30 gramos por segundo y el sensor de oxígeno también se ha disparado y ha subido la señal por lo tanto podemos ver como tanto la sonda de oxígeno como el caudalímetro los dos reaccionan ante diferentes situaciones de acuerdo esto ya nos indica de que ninguna de las dos piezas en principio está defectuosa vale la siguiente pista que tenemos que es bastante importante la tenemos aquí en la análisis de los gases de escape ahí en el vídeo anterior os comenté que había cometido un error y era que cuando habíamos sustituido el tubo de ventilación de gases del cánister no hicimos una medición de los gases de escape realmente el error no fue no haber hecho la medición sino no haber tomado las temperaturas del catalizador como ahora después vamos a ver por qué vale pero bien aquí como podemos ver que ya yo creo que muchos de vosotros sabréis cuál es la solución vamos a ver que los valores del gases de escape pues aunque el valor de ceo está dentro del margen permitido el valor lambda está indicando que la mezcla es demasiado pobre de acuerdo cuanto mayor es el valor lambda más pobre en la mezcla os recuerdo que el valor lambda es un cálculo que hace la máquina vale y se considera que el valor lambda es 1 cuando se cumple la relación estequiométrica de 14,7 a una partes 14,7 partes de aire por una parte de gasolina por lo tanto si el valor es superior a 1 quiere decir que el dividendo es mayor y si es inferior a 1 quiere decir que el dividendo es inferior por tanto hay más gasolina que aire entonces en este caso al ser mayor que 1 nos está indicando de que hay más aire más de 14,7 para una parte de gasolina de acuerdo bueno pues aquí podemos ver que la mezcla nos está diciendo que es pobre de acuerdo os recuerdo que el valor lambda no se puede ajustar se puede modificar de ninguna de las maneras es un cálculo que hace la máquina tomando todos estos valores que tenemos aquí de acuerdo vamos a poner el marcador vale el valor lambda es un valor que toma el valor de CO2 y otros muchos factores para hacer el cálculo de acuerdo bien aquí vemos que esta es la pista más grande que tenemos es el dióxido de carbono vemos que el valor es bajo en los vehículos catalizados debemos de tener un valor de monóxido de carbono superior a 14 vale o al menos que sea igual a 14 de acuerdo esto para que lo comprendáis un poco mejor bueno tenemos que pensar de que lo que nosotros introducimos en el motor por un lado pues sale por el escape los mismos componentes pero combinado de otra manera es decir a la entrada del motor pues nosotros vamos a tener aire y vamos a tener combustible en forma de hidrocarburos vale y a la salida pues vamos a tener algunos hidrocarburos vamos a tener monóxido vamos a tener dióxido de carbono y algunos óxido de nitrógeno vale y algún componente más de acuerdo pero tanto lo que entra como lo que sale va a ser lo mismo pero diferentemente combinado por tanto si aquí tenemos mucho monóxido quiere decir que la mezcla mucho dióxido de carbono perdón quiere decir que la mezcla la combustión se está realizando correctamente aquí tenemos un valor de hidrocarburos bastante alto perdón porque la mezcla es pobre es la mezcla pobre y las mezclas pobres son mezclas de combustión lentas y como son lentas tardan mucho en consumirse combustible y al estar el catalizador próximo a las sombreras de escape de la culata pues ese combustible termina de quemarse a lo largo del tubo de escape por eso hay una gran presencia de hidrocarburos no siempre la presencia de hidrocarburos está relacionado con un defecto de la chispa de encendido hay veces que puede ser también por una mezcla inadecuada y aquí tenemos el otro valor que nos delata cuál es la avería que es el contenido de oxígeno tenemos un valor contenido de oxígeno muy alto el valor de oxígeno debe estar próximo a cero cuanto más próximo a cero mejor si os dais cuenta este oxígeno es el oxígeno que faltaría aquí combinado con los hidrocarburos que tenemos aquí esto es lo que os decía antes de que lo que entra por un lado tiene que salir por el otro cuando la mezcla está bien y el catalizador funciona bien el porcentaje de CO2 es aproximadamente de 14 entonces el hidrocarburos tiene que ser lo más bajo posible y el oxígeno lo más próximo a cero posible ¿de acuerdo? en la siguiente foto tenemos la toma de la muestra de gases de escape se hizo con el ralentí acelerado entonces vemos que cambia un poquito el monóxido cambia un poco también la factor lambda que ya se aproxima a 1 pero sigue siendo alto sigue siendo una mezcla pobre vemos que ha sumido el valor del dióxido de carbono han bajado los hidrocarburos y han bajado el oxígeno esto es lo que os comentaba antes este oxígeno se está combinando aquí junto con estos hidrocarburos ¿de acuerdo? este hidrógeno se convierte en agua relacionado con el oxígeno y este carbono pues se viene aquí y se viene aquí ¿ok? ¿por qué han bajado los valores? bueno pues al tener mayor velocidad de gaso de gases y mayor temperatura pues se favorece las reacciones químicas que se producen en el escape pero siguen siendo valores insuficientes este está próximo al 14 pero no llega este sigue siendo un poco alto y este sigue siendo bastante alto ¿de acuerdo? entonces esto que nos lleva a pensar pues que la avería era el catalizador ¿vale? en este caso no tengo fotos pero el catalizador había sido vaciado estaba hueco entonces no había ningún tipo de reacción por eso el vehículo tenía tenía excesivas emisiones de gases de escape ¿vale? esto nos lleva ahora a porque teníamos códigos de avería de la sonda de oxígeno número 1 y no de la número 2 como podríamos pensar algunos y porque también había códigos de avería del caudalímetro bueno pues como sabéis los catalizadores tienen la sonda delantera y la sonda trasera ¿vale? la sonda trasera es la que vigila que está ocurriendo en el catalizador para mandar esta información a la centralita y que la centralita junto con la información que recibe de la sonda 1 pues vaya ajustando la mezcla como la sonda 2 está constantemente diciendo que tiene una mezcla incorrecta pues la centralita lo que hace es ajustar esa mezcla y tiende a empobrecerla tiende a empobrecerla tanto tan pobre tan pobre tan pobre que el valor de la sonda lambda 1 llega a caer por debajo de 0,4 voltios y está tan cerca de 0 que la centralita lo interpreta como un cortocircuito en el cableado ¿vale? como un contacto a masa en alguno de los cables ¿de acuerdo? por eso teníamos tantos códigos de avería y lo mismo ocurre con el caudalímetro el caudalímetro lo único que hace es medir la cantidad de aire pero en este caso es un caudalímetro que funciona por frecuencia y el valor que hace es tan bajo también que también se puede interpretar o la centralita lo interpreta como una avería ¿de acuerdo? y nada más amigos esto es la solución de esta avería ya sabéis el catalizador pues no tenía estaba anulado completamente y bueno pues la solución era instalar un catalizador nuevo en este caso el cliente no quiso deparar el vehículo se lo llevo sin deparar no sé que habrá sido de él entonces no tengo fotos posteriores para ver cómo sustituyendo el catalizador pues habríamos solucionado la avería así que bueno pues nada más amigos espero que os haya gustado la avería espero que hayáis disfrutado con el vídeo si os ha gustado pues pues darle like suscribiros al canal ¿vale? y si tenéis dudas o preguntas pues en los comentarios como siempre estaré encantado de tratar de ayudaros si me es posible ¿de acuerdo? si alguien cree que ha cometido algún error pues simplemente lo comentamos ¿bien? como buenos amigos y entre todos tratamos de aprender un poquito más ¿de acuerdo? pues nada más amigos muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chao